Estamos tratando de acomodar un poco la mesa del agricultor porque parece que para el agricultor no hay atención. Entonces, como yo agricultor que he sido, he vivido de alvear, he vivido de la producción, he vivido siempre en alvear, nací en alvear y se está desapareciendo lo que es la productividad de frutas y hortícolas, de viñedo, y queremos ver qué es lo que pasa, por qué. Entonces hemos hecho una convocatoria de todos los productores para que vengan chicos, grandes, medianos. Queremos tratar de armar una mesa porque no saben el costo que cada uno ha producido una planta, el costo que le ha costado para producir una planta, entonces queremos armar algo para poder llevar a apuntar el precio de la fruta, el precio de la uva, el precio del vino, de todo lo que se produce en las hortalizas. Entonces no tenemos base del agricultor, no tenemos el respaldo de armar una mesa, de saber qué costo tuvo para saber. No podemos decir que queremos tanto por un litro de uva, por un kilo de uva, por un litro de vino, por un kilo de ciruela, si no sabemos a qué es lo que apunta el gasto y el costo que ha tenido, ¿no es cierto? Hace bastantes años que lamentablemente no hemos tenido una base en los productores para que ellos, ¿no es cierto?, hagan su cuenta y lleven su número, no se cuenta el día del productor del trabajo, no se cuenta el gasto que hace el productor, ¿no es cierto? No se tiene en cuenta porque como si lo tuviéramos que hacer hoy en día, ya estaríamos, ya nos hubiéramos dejado la finca, todo. Y una lástima porque Arbeal nació de la producción de la uva, del vino, del tomate, se ha perdido el precio de todo, se ha perdido las ganas de trabajar, la gente está descreíble, ya no cree, entonces estábamos tratando de convocar. No digo que vengan 50, pero vengan 10, 15 para poder ir empezando a armar una mesa. Es mañana la reunión en el Club Colón a las 21 horas.